Mientras decenas de miles de incendios siguen quemando la Amazonia, la Fiscalía Brasileña vuelve a actuar en defensa de los indígenas que viven en ella. Este lunes ha pedido al ejército una operación urgente para evitar que un grupo de madereros invada la Reserva de los Indios Tembe en el estado de Pará, que la que ya habían sido expulsados. Por Consejo Médico, Jair Bolsonaro no podrá asistir a la cumbre de este viernes de los países amazónicos en la ciudad colombiana de Leticia para acordar medidas conjuntas contra estos incendios. El presidente brasileño será sometido el próximo domingo a una nueva operación de hernia, la cuarta, desde que fuera apuñalado en el abdomen durante la campaña electoral el año pasado, aunque esta intervención no le impedirá, asegura, asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas de mediados de este mes. Iré a la ONU incluso en sillas de ruedas o en camilla, pero iré porque quiero hablar sobre la Amazonia, con sabiduría y patriotismo, sobre esa zona ignorada por tantos gobiernos en el pasado. No aceptaré limosnas de ningún país bajo el pretexto de preservar la Amazonia cuando está siendo dividida en lotes y vendida. La popularidad del dirigente ultraconservador sigue bajando. Para un 38% de los encuestados lo está haciendo mal o muy mal. Su gestión de esta crisis constituye otro punto de división entre los brasileños.